El equipo Crema compartió el comunicado, un comunicado, anunciando que ha llegado a un acuerdo con la Liga Deportiva La Juelense para que en los partidos de cuartos de final de Copa Centroamericana, tanto en la ida como en la vuelta, no se permite el ingreso de aficionados visitantes, es decir, grupos de apoyo, la barra, como se le conoce en la región. Se avisa con tiempo porque se dio un incidente en un partido que avisaron el mismo día, la gente había viajado. Esta vez lo hacen con tiempo, Felipe. Así es. No habrá afición visitante ni en Comunicaciones a la Juelense ni en la Juelense Comunicaciones. Esto en pro de evitar cualquier tipo de disturbio, ya lo dice el comunicado, hacemos un llamado a los grupos de animación, refiriéndose a las barras organizadas de ambos clubes, para quienes tenían planificado acompañar a sus equipos en sus respectivas visitas, evitar inconvenientes relacionados con la compra de boletos aéreos, hospedaje y entradas al estadio, ya que se implementarán, ojo esto, estrictas medidas para limitar el acceso en ambos estadios. Agradecemos la comprensión y el apoyo. Esto en pro de evitar cualquier hecho violento, lamentable, ha pasado en partidos, por ejemplo, Municipal Olimpia, no sé mucho. No, y lo que pasó con la visita de Municipal también, que se encontraron desde el aeropuerto, empezaron las dificultades, pues para evitar todo eso, y muy bien, que ambos equipos con tiempo están avisando a los aficionados, no viajar para apoyar a su equipo. Quédense en casita, ahí tranquilos. Bueno, ya había pasado también entre Alianza y Maratón, luego de que terminó el partido, hubo... Hubo incidentes, ¿eh? Hubo incidentes, sí. Y eso que solo había 30 aficionados de Alianza, increíble, ¿eh? Por eso. ¿Cómo? Había un poquito más. No, no, me refiero a que mal trabajo de la autoridad local de no poder garantizarle seguridad a 30 aficionados visitantes, o sea, increíble. Ah, usted está de acuerdo, ahí se está de acuerdo. No, eso me refiero, si es que la culpa no fue de la afición visitante, la culpa fue que la policía no pudo contener a un grupo de aficionados del equipo local, el Maratón, que se fueron a meter a una zona que estaba alejada y, en teoría, resguardada. Obviamente no estaban cuidando a nadie ahí. Lo mejor de la Serie A. El último campeón, el Inter Milán, se enfrenta a su eterno rival, los rossoneres. ¡Police! El derbi de la Madonina. Domingo 22 de septiembre, en vivo por Fox Deportes.